Mauricio Bronco Lara perdió en la báscula el título pluma de la AMB y solo Leigh Wood podrá aspirar al cetro este sábado. Mauricio Bronco Lara ha dejado ir una de las oportunidades más grandes de su vida, a pesar de que ya saboreaba las mieles del éxito luego de conquistar el título mundial de la Asociación Mundial de Bolseo de los Pesos Pluma tras derrotar a Leigh Wood. Este viernes 26 de mayo, el mexicano ha sido despojado de su cetro por superar el peso pactado para su revancha con el británico. Varios fanáticos se asombraron por lo sucedido en Inglaterra. Era impensable que el Bronco Lara no tuviera los cuidados adecuados para marcar el peso, pero así fue, pues el guerrero azteca marcó sobre la romana 4 libras por encima de lo acordado. El Bronco marcó 129.8 libras este viernes en la ceremonia de pesaje, casi 4 libras arriba de la división. De acuerdo a reportes, la Junta de Control de Bolseo Británico realizó un control de peso en la semana que el pugilista mexicano no superó. El miércoles no debía pasar más de 3% del límite de la división y estaba por arriba de ese peso. Así, por motivos de salud, el control de bolseo británico no le permitiría pesar más de 128.5 libras hoy. El Bronco, desnudo, subió a la báscula y marcó 129.8 libras, casi 4 libras arriba del peso pluma y en automático perdió el cetro. Lei Wu, por su parte, marcó 125.9 libras, por lo que está en condiciones de pelear por el cetro. Si gana Wu, recuperará el título mundial pluma de la AMB, pero si el Bronco Lara se queda con el triunfo, el cetro estará vacante. Como el mismo Bronco Lara lo ha dicho, no hay odio ni nada con Wu, solo es algo deportivo y eso lo demostró en el cara a cara. Tras unos segundos viéndose fijamente, se desearon suerte, se dieron la mano y hasta el Bronco Lara abrazó a su oponente para algunas fotografías. Así, el sábado habrá pelea en Manchester, pero el mexicano no podrá defender el título en la revancha con Wu. Varios expertos esperan que Lara no caiga en una depresión por haber perdido el título mundial de la AMB antes de la pelea, pues esto le podría terminar costando la victoria este sábado 27 de mayo. Si el citadino quiere volver a recuperar su cetro, tendrá que aplastar una vez más a Wu para luego poner su mira sobre su siguiente rival y así reconquistar lo que perdió esta mañana. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.